El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en sombras de muerte, luz les resplandeció Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega, como se gozan Cuando reparten desfocos, se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega, se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en sombras de muerte, luz les resplandeció Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega, como se gozan Cuando reparten desfocos, se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega